Música Sos amiga Bueno, yo hago las preguntas y ustedes me escuchan Bueno, nos encontramos con el nombre, decirlo bien, porque como es ruso es difícil Oleg Haritunov Muy bien, él está recorriendo desde Rusia casi todo el mundo, ¿no es cierto? Todo el mundo Bueno, preguntale a ver, ¿qué se siente estar en Necochea? ¿Qué se siente estar en Necochea? Bueno, вчера, ven desde el tumano, desde el calor, yo vi un gran número de personas que me encuentran ¿Qué se siente estar en Necochea? ¿Qué se siente estar en Necochea? Dice que cuando él ayer salió de la niebla, hacía frío, y de repente vio a la gente que estaban esperando ahí en el camino Y dice, no hay palabras para describir las emociones y calor humano que se siente Si, acá no hay palabras Claro ¿Cuánto sé que empezó? ¿El año 2014? ¿Qué fecha arrancó? ¿Cuánto se siente estar en Necochea? Yo me llegué más de 31 meses atrás, esto fue en agosto de 2014 Sí, salió en agosto de 2014 de Moscú Y sé que ha tenido malaria, ha tenido algunas enfermedades, ha tenido de todo un poco ¿Qué es lo que le ha encontrado así en la realidad de este viaje, no? Man, al presidente de Moscú Они уже знают, что вы и малярию подcarcili, и переболели, и руку поломали, и падали, и у вас много причинений было Что вы чувствуете вообще, какая реальность оказалась у вас на гости? ¿Qué es lo que hicieron? En realidad lo llevó a conocer las personas que le ayudaron en situaciones críticas. Y dice que si él no tendría todo lo que le pasó, caídas, etc., que por ahí nunca podía conocer a esta gente. Entonces habría que que le pase algo, que le inventara algo para poder conocer. Porque las personas que conoció son más que su familia ahora. Claro, porque viven momentos especiales con esas personas. Y las personas le recurren, le ayudan, es uno más. Para cada familia es uno más, sin importar si son rusos, lugares nacionales, ¿no es verdad? Porque las personas no se dividen en rusos, argentinos, ingleses, son personas. Claro. A todo esto, ¿cómo hace para bancarse, o sea, para poder vivir? O sea, tiene cara a combustible, todos los gastos. ¿Cómo se maneja? ¿Hizo alguna cuenta especial? Sí, he le preguntado a ti. ¿Cómo haces una buena pandemia? ¿Cómo finanza la cuarta? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja en la vida? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la construcción? ¿Cómo se maneja la construcción? Fue una pregunta muy difícil, porque cuando estén rodada, al principio a los renders, en el principio, a las ciudades de la economía en Rusia te fueron pasan y forcément. Eso fue un problema con la economía económica, pero cuando llegue a Estados-Vostok, a desde la krisis de la República, fue una crisis, por la razón, que mis emprendedos son las situaciones. Cuando él empezó el viaje, él tenía sponsors. Le ayudaron a una cuenta. Pero después, después de la crisis en Rusia, el año pasado ya se quedó sin un sponsor, entonces los únicos que le ayudan son sus amigos. Sí, él dijo que los sponsors se iban uno de uno y en abril del año pasado el último ya se quedó. Claro. Y eso significaba que debía regresar, porque no hubo más recursos para el movimiento. No hubo más dinero para el movimiento. Pero mis amigos le decían, que llegué, y nos apoyamos, y el camino debe seguir. Y ahora los principales sponsors son mis amigos. Y dice que cuando se quedó sin sponsor pensaba ya volver, porque no podía viajar más, no había dinero, no había nada. Pero sus amigos le dijeron, no, vos tienes que seguir. Y desde ahí, desde aquel momento, desde el año pasado, el mes de abril, le están ayudando a sus amigos. Claro, todos los amigos ponen una cuenta, él tiene su tarjeta y con eso puede manejarse. Hay una cuenta, o haz un especial, llevo tu tarjeta y te doy. No, el MIR ahora se construye un montón de sistemas financieros, por lo que es muy fácil. Sí, sí. Algunos le mandan la plata a la tarjeta, algunos le mandan para que reciba la plata. Western Union, así para... Western Union, etc. En la tarjeta, claro. En la tarjeta cuenta y dice más fácil. Más fácil, sí. Deposita en una cuenta y él puede extraer en el cajero, pone el código y saca el dinero. A todo esto, ¿qué máquina es la que le está acompañando, si ha tenido problemas, tuvo que hacer el motor, toda esa onda? ¿Qué les preguntan? ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Qué es lo que te preguntan? Mice en un motor, cuando el motor fue comprado, fue un BMW. Ahora, con el BMW no hay prácticamente nada, porque en un 3 meses, los músicos con granulantes, En principio la moto es BMW, pero desde ahora el único que quedó de esta marca es solamente el motor, porque los profesionales rusos lo transformaron todo, todo para que la máquina pueda aguantar el frío. Es una máquina, digamos, original, modificada para hacer esta travesía, con repuestos que tal vez ruedas, todo eso sean comunes en el mundo para poder cambiarla, porque por ahí, pinchar, aguante. Este motor, en el momento en el momento en que se puede decir que es unico, porque en mi opinión ha sido un tipo de desafíos que casi no solo un motor se mantiene sin palomar. Dice que esta moto ahora es un modo muy único, porque lo que aguantó no puede aguantar ni cualquier moto. No, ni la mejor moto hecha en el mundo estándar, digamos, sin ser modificada no hubiera aguantado. No, no puede aguantar. ¿Y hasta ahora cuántos kilómetros lleva? ¿Cuántos kilómetros lleva? En el momento en que se puede llegar a 110.000 kilómetros. ¿Y el marcador de la moto funciona todavía para marcar los kilómetros? ¿Qué es el motor? Yo espero que el motor funciona. Tiene esperanza que hasta el musculio llegue. Ya la pasó varias veces de vuelta, ¿no? O sea, muchos kilómetros. ¿Cuándo tiene el marcador de la moto? Ah, el marcador, ¿no? ¿O no es el que cambia? Y cuando llega a una otra parte, ¿no? Y luego acaba de girar. ¿Pero que el kilómetro ya está? Ah, no, no, no. Ahora ya las cuatro en los kilómetros. Ah, ahora ya los marcadores cuatro en todos. ¡Pero hasta millones de marcar los kilómetros! Ah, millones. Entonces, ¿puedes mantener el marcador todavía? Hasta la luna. ¿Es casado? ¿Soltero? ¿Cómo es su vida? Yo he nacido, tengo dos hijos, mi hijo es 18 años y mi hija se cumplió en los 6 días. Él está casado, tiene dos hijos, el hijo tiene 18 años y la nena hace 10 de mayo cumplió 6 años. Ah, ¿y cómo hace? ¿Le manda videos para comunicarse con la familia? ¿Cómo vive? WhatsApp, totalmente. Sí, esto le contesto yo porque ayer nos mostraba, son unos 100 mensajes por día leyeron. Ah, y aparte de toda la gente, los amigos, que lo apoyan y todo lo demás, familiar y demás. Eso me ha dicho, doctor Presidente, yo puedo preguntar. Sí, tiene grupos en WhatsApp de cada país, por ejemplo, hay grupos de Argentina donde están todos los rusos que la ayudan, lo esperan, lo pasamos de mano a mano. Llegó a Jaramar del Plata, ahí lo recibieron, lo mandaron a Miramar, ayer lo recibieron, de ahí lo mandaron acá y después ya... Y ya casa sale para Ushuaia, no sé, la próxima etapa ¿cuál es? Terza Rojo, Bahía Blanca... ¿A dónde vas? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Ah, en realidad, находясь en Argentina, yo no planeo, ni si no planeo, incluso si no planeo, si no planeo. Entonces, ahora, ya estábamos por mí, 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 ya estábamos por mí. Dice que la diáspora rusa es tan fuerte que él no puede planificar nada, nosotros lo llevamos y lo damos de mano a mano, y él hoy planificaba algo, pero ya nos decidimos dónde va a dormir, dónde va a comer, no te dice él ni siquiera... Ni sabe dónde va a ir, o sea, arrancá la moto, salí a la ruta y donde llega, llega. Claro, ahí ya están esperando porque nosotros le decimos, esperamos ahí, él tiene que ir. O sea que de acá, ¿hasta dónde va ahora? ¿Dónde voy a ir? Bueno, la principal es mi objetivo es Ushuaia y ella, en lo mismo tiempo, es un periódico en mi viaje, porque todos estos tres años, prácticamente, he viajado siempre de casa. Y Ushuaia va a ser la mayor parte de mi casa, que en mi viaje voy a visitar. Luego, me explico. Él dice que en realidad ahora quiere llegar hasta Ushuaia. Sí. El tema es que Ushuaia es la punta más lejana de Mosca. Entonces, para él es un punto que va a cambiar todo, porque él, estos tres años, iba desde la casa. Claro. Pero en Ushuaia va a cambiar su ruta, ¿no? Claro, porque es... Y, cuando llegue a Ushuaia, va a empezar un paso muy importante para mí, yo voy a volver y, desde este momento, voy a ir hacia casa. Desde Ushuaia, voy a ir домой. Dice que, desde Ushuaia, él, para él es un cambio total, porque él va a dar vuelta y va a ir volviendo a casa. Claro. Es el punto más extremo que... El punto que quería llegar era el sur. O sea, todo lo contrario de una punta, digamos, desde el norte a lo que es el sur. Y ahora tengo que volver del sur al norte donde está su Rusia natal, indudablemente, ¿no? Claro, entonces, ahí, por eso es tan importante para él, Argentina y Ushuaia. Claro, son el punto más extremo. Sí, el camino a casa. De lo que es el sur del continente y del mundo también, ¿no? Porque es la ciudad más austral del mundo, ¿ves? Claro, claro. O sea, que sería de una punta a la otra. Pero llega ahí y de ahí a volver, ¿y cuándo piensa llegar, supuestamente, con los amigos que se encuentran en el camino? ¿Vuelve de vuelta por la misma ruta o toma otra ruta alternativa para volver por otro lado para conocer más gente? ¿Vuelve de Buenos Aires? No, a Rusia, claro. Sí, él dice que se va a volver por otro lado, ¿verdad? Para conocer más gente, ver los países y etc. Claro, mi plan es ir a viajar por el sur del norte a América, a viajar por el sur del norte a América y a viajar por el sur del norte a América y a viajar por el sur del norte a América y a viajar por el sur del norte a Rusia. Claro, él piensa que correr por el sur del norte a América y a viajar por el sur del norte a Alaska y de ahí ya llegar a la casa. Claro, tomar un barco para llevar el... No, como ahora, ahora, en la situación situación, el sur del norte a la motocicleta se convierte en el sur del norte a la motocicleta. Ah, dice que en situación económica ahora es algo medio raro, pero más barato llevar la moto en el avión que en el barco. Ajá, mirá. Yo sabía. Ah, no sabía. Sí, viste. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, viste, individualmente con él todo se aprende algo nuevo. Bueno, algún mensaje para esa gente que por ahí tiene siempre una duda pendiente de hacer alguna aventura, todo lo demás. Él tiene familia, tiene todo, o sea, hay algo que lo ata también, inclusive allá, pero le encaró esto que es una aventura. ¿Qué le podría decir a esa gente que tiene por ahí pendiente algo por hacer en su vida y que él lo está demostrando que se puede hacer, no? Claro, claro. Él dice que él se encuentra casi todos los días con las personas que le dicen esto, ¿no? Es como un sueño, pero siempre hay muchos obstáculos los cuales no le permiten cumplirlo. Lo mismo él podría decir a la persona que está viajando por el mundo y si él lo encontrara, por ejemplo, en su país. Él dice que él piensa que lo único que no nos permite cumplir nuestros sueños es o nuestro miedo o poca gana de cumplirlo. Claro. Sigue el primer paso hacia su sueño. Sigue el primer paso hacia su sueño y tener muchas ganas que se cumpla. Eso es lo mismo que no nos permite cumplir el primer paso hacia su sueño. ¡Hola, Miguel Aval, siempre! ¡Muy bien, ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, está bien! Igual le saco y te lo mando. ¡Ah, el casco en la mano, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el asado? ¡Muy bien! ¿Ya se acuerda? ¿Ya quiere el asado? No, yo comió. ¡Ah! ¿Comió asado? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Para allá Derecho, derecho La salida ya, la ruta está allá La ruta está allá La ruta está allá ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué se siente despedir un, digamos, un cuaterráneo? Triste, porque es como una familia Y contenta a su vez porque vino a visitarte Sí, muy contenta y orgullosa también Está bien Lo importante es que llegue a su casa, ¿no? Sí Con su familia Y que sea feliz Exactamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!